Mi corazón querido está, mi corazón sangrando está Mi corazón no puede más, sé que sin ti no puede más Ayer te vi con alguien más y me di cuenta de tu amor Sin tu cariño me moriré, sin tu cariño a dónde iré Sin tu cariño me moriré, sin tu cariño a dónde iré Y este dolor creciendo está, y es imposible de soportar Seguro que no volverás, con otro amor ya estarás Por eso que sangrando está, mi corazón querido está Sin tu cariño me moriré, sin tu cariño a dónde iré Sin tu cariño me moriré, sin tu cariño a dónde iré No sé por qué yo tuve que amar, amarte tanto mi amor No sé por qué, dime por qué, si tú no sabes que es amor No sé por qué yo tuve que amar, amarte tanto mi amor No sé por qué, dime por qué, si tú no sabes que es amor No sé por qué, yo tuve que amar, amarte tanto mi amor No sé por qué, dime por qué, si tú no sabes que es amor No sé por qué, yo tuve que amar, amarte tanto mi amor No sé por qué, dime por qué, si tú no sabes que es amor No sé por qué, dime 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 por qué,